Y es Min con Jesús, América Latina. Que Jesús había expulsado a un demonio, como tantas veces, te vemos Señor, liberar a personas de ese gran mal, de la posesión diabólica. Se ve que era algo más frecuente en tu tiempo, antes de que vos realizaras la redención, esas posesiones, aunque también hoy en día se dan, lamentablemente, y por eso está el oficio de los exorcistas. Y los judíos comienzan a decir que Jesús expulsaba a los demonios en nombre de Belsebul. Y el Señor les replica que no, que les da un argumento, que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo, no va a echar el demonio al demonio. Y les dice, pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ha llegado el reino de Dios a nosotros. Has llegado, has traído Jesús, con la redención justamente, esa vida nueva para nosotros, para que podamos vivir con la libertad de los hijos de Dios. Que es que busquemos agradar a nuestro Padre Dios en todo lo que hacemos. Que es imitarte a vos, Jesús, en nuestra vida diaria, en las cosas que tenemos que hacer, en cómo tratamos a los demás, cómo resolvemos nuestros problemas, cómo trabajamos. Que es ser dóciles al Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús que nos sugiere, nos guía para que seamos buenos cristianos, nos da su fuerza. Y pensaba, el dedo de Dios, la fuerza de Dios que actúa en nuestro mundo, y que actúa también hoy, y actúa a través de nosotros. Me acordaba de una explicación que escuché una vez en una clase, en la facultad de cómo funciona un transistor. Y por lo que recuerdo, puede ser que me equivoque, no soy un ingeniero electrónico, Pero decía que un transistor funciona porque hay como disponible, como esperando, en uno de sus contactos, una corriente muy grande. Y en otro de los contactos tiene que venir una corriente pequeñita, que es la que da como la señal. Y es como si se abriera una puerta, y entonces ahí pasa, pasa toda esa corriente de mayor voltaje que estaba ahí disponible. Y me acordaba de esto porque a veces el Señor quiere que nosotros seamos como esa pequeña corriente que da la señal, por así decir, para que después actúe Él mismo, el dedo de Dios. El dedo de Dios que hace que esté el reino en medio de ustedes. Y que es nuestra correspondencia, es nuestra oración, es nuestra intercesión, nuestra fe, nuestro amor. En el fondo, nuestra libertad que le abre las puertas a Dios para que actúe en este mundo. Cuando vos y yo creemos, cuando tenemos fe, y cuando esa fe actúa, no es porque ponemos la voluntad. Somos un canal para que Dios actúe en este mundo. Y cuánta falta le hace al mundo. Y cuánto bien hace Dios a través de las personas que funcionan así, como esos transistores, ¿no? Que le dejan al Señor meterse en su vida y a través de los cristianos en la vida de tantas almas. Ayer escuchábamos en la meditación de estos 10 minutos con Jesús al Padre Santiago, que contaba ese ejemplo tan lindo de una niña que por la intercesión del Beato José, bueno, de San José María, ella, tengo entendido que cuando lo pidió era todavía Beato, y consiguió unas gracias muy lindas de Dios, ¿no? Que le pedía por su hermanita para que nevara en su pueblo, para que tuviera una casa con un perro. Y mira, la fe, la oración de una chiquita, ese es un modo de que entre, de que actúe el dedo de Dios en este mundo, a través de la intercesión de los santos, ¿no? Pidiendo, a través de María, a través de los demás santos. Hoy, pensaba otro modo para proponerte, en los que pareciera que el Señor nos deja como que le abramos las puertas para su acción, son la oración y el ayuno. Bueno, en la primera lectura de la misa de hoy, justamente, se lee Proclamen un ayuno santo, llamen a gritos al Señor. Proclamen un ayuno, llamen a gritos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el ayuno? ¿Por qué ese orar, rezar, pedir? ¿Por qué, a veces, el silencio, el recogimiento? Y esos son medios que, ciertamente, el Señor usa para disponernos a nosotros, a recibir su gracia, a preparar el terreno para que el dedo de Dios actúe. Leía en estos días, en la introducción de un libro que se llama Dios o Nada, en el que se habla del Cardenal Zara, y cuenta cuando él fue elegido para el episcopado, parece que era en condiciones muy difíciles, ahí en su pueblo, en Guinea, y dice así, parecía imposible asumir su episcopado, frente a tantos problemas políticos, económicos, sociales, como existían en ese lugar. Entonces, se retiró a una ermita, lejos del ruido y de la violencia, para pasar varios días a solas con Dios y ayunando, sin alimento y sin agua, con la única compañía de la Eucaristía y de la Biblia. Mirá esta decisión de un hombre que se encuentra ante una misión en la iglesia, ser obispo, y muchísimas dificultades, y no se pone, en primer lugar, a organizar, a buscar gente, medios, plata, alguien que lo ayude, sino se retira a rezar, a hacer ayuno, y son, quizá no vamos a hacer, a mí me resulta demasiado, yo creo que nunca hice un ayuno de un solo día, sin agua y alimentos, como se dice que hizo por días, pero todos podemos hacer pequeñas mortificaciones, rezar para que actúe el dedo de Dios y el reino de los cielos, su reino, esté entre nosotros, que es ese milagro de la vida de los hijos de Dios. No es magia, no es conseguir cosas espectaculares. Lo más, el mayor milagro es que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo viva nuestra alma, que podamos tratar con Él, que nuestra vida tenga un relieve sobrenatural, eterno, y para eso hace falta abrirle las puertas, porque si no, pareciera que el mundo nos come, pareciera que estamos hechos solo para lo de acá. Y por eso podemos pensar hoy, en estos diez minutos con vos, Jesús, si yo acudo a veces al silencio, si a veces exclamo al Señor, si le pido, si sé privarme de algún gusto en la comida, en la curiosidad, el sacrificio de terminar bien nuestros deberes, porque si somos flojitos y nos dejamos llevar siempre por lo que más nos gusta, es difícil ser cristianos, ¿no? Y en cambio, cuando arreciamos un poco en la generosidad, en no darnos tantos gustos, en rezar, notamos como el alma va más libre, ¿no? Estamos, quizá tenés la experiencia, ¿no? Hoy que es viernes, quizá podemos concretarnos algún pequeño sacrificio para ofrecer al Señor unido a la cruz de su Hijo y pensando en esto, en ser esos instrumentos para que actúe el dedo de Dios en nuestra vida y en la de muchas almas. Vamos a terminar pidiéndole también su intercesión, que nos acompañe, que nos ayude en este día, al santo de hoy, que es Juan 23. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guardia, intercedan por mí.